¡Suscríbete al canal! Nubes de almohada y a tu mirada Los colores de las flores al atardecer Hoy yo voy a vivir Voy a curar todas mis penas, voy a sonreír Hoy yo voy a decir Que la vida es tan preciosa, la voy a vivir Esta sonrisa es la llave que abre los corazones Me lo dijo un duende, ay me jerez Siempre busca mil motivos Para que el agua que las familias beben de los pozos sea potable Hay tres pasos importantes para eliminar las bacterias y parásitos dañinos a la salud humana El primero es la sedimentación donde se eliminan las partículas grandes y las bacterias adheridas El segundo es la filtración donde se logra eliminar las partículas finas y la mayoría de los agentes patógenos Y por último El tercero es la desinfección donde se eliminan los agentes patógenos Este filtro hecho de un balde de 5 galones Fue de un diseño de un estudiante a nivel doctorado A la universidad de Lehigh en Philadelphia, Estados Unidos Ella se llama Julie Napotnik Su pregunta de ella fue Si necesita tanta arena para filtrar el agua Ella experimentó Tenía en su laboratorio como 20 de ese tipo que diseñó Con la mitad de la arena que se usa en el filtro bioarena tradicional Ella tenía buenos resultados en su laboratorio Pues es un laboratorio Ella quiso buscar un lugar donde se puede practicar Aplicar esta nueva idea Bueno, en la vida verdadera de la gente en un país rural como Nicaragua Entonces nosotros de Newton, hermanamiento Newton Ofrecemos a nuestra red de amigos De arreglar dos comunidades al sur de San Juan del Sur Es más o menos Soto Caballo, La Rejega y San Jerónimo La semana pasada Estamos hablando de entre el 5 y el 12 o 13 de enero 2013 Fabricamos aquí en nuestro taller e instalamos 30 filtros bioarena De este tamaño que llamamos el filtrito De aquí al que recibe Puede haber contaminación Y eso es donde nosotros damos los cambios de hábitos a la familia Cuando el recipiente que van a utilizar para tomarlo No está debidamente lavado El agua de aquí sale completamente libre de bacterias Pero al momento de almacenarla Es cuando ella puede haber una recontaminación Ah, sí Entonces al momento de manipularla Entonces por eso es la otra información que damos Que como los cambios de hábitos de higiene Que es lo que deben de hacer Lavarse la mano todos los días Siempre las veces que sea necesaria Enseñar a los niños eso Y igual la limpieza de los utensilios que van a utilizar Para la manipulación del agua ¿Qué beneficio trae este tipo al consumir esta agua a través de este filtro? Bueno, es un hecho Que se puede demostrar Que todos los pozos en esa zona son contaminados Más o menos Con bacteria fecal Es decir, bacteria E. coli Con cistes O huevos de parásitos Y a veces con virus También Los experimentos en los laboratorios canadienses Probeban Que el filtro bioarena Quita 100% de parásitos 100% de virus Y hasta 96 97% de bacteria fecal Bacteria E. coli Entonces Nuestra experiencia ha sido Que con las familias Que han tenido sus filtros bioarena Para algunos años Casi no tienen casos de diarrea ahora La enfermedad de la familia baja rápido ¿Y cómo está compuesto lo que es la parte interna de un filtro? Bueno Aquí adentro del balde Hay un tubo sellado a un lado Con pequeños huecos debajo Entonces el agua baja Por la columna de arena Pues hay una capa de la jilla Y grava Que impide Que la arena se mete debajo Pero el agua sí El agua Con la presión Del peso del agua Se mete por esos huequitos En el tubo El tubo pasa Por la Por la La pared Hacia afuera Del balde Y sube Hacia un cierto punto Ahora Están haciendo En la medida de un bidón De un balde Y en filtros de PVC ¿Hay un costo? ¿Le han reducido los costos? ¿O siguen siempre igual los costos? Esto de un filtro Via arena De este Con La modalidad de concreto Tenía un costo aproximado De 70 dólares Y estos filtros PVC De tubos PVC Este El costo es de 50 dólares Y los filtros Filtritos Que decimos Que son de un balde De un bidón Estos tienen Un costo aproximado De 20 dólares Que trámite Se respira Y si cultiva Cultiva Felicidad Da una buena cara Da una buena cara Da una buena cara A la realidad Vivo soñando Y sigo despierto Mirando el huerto En la ventana Y el sol ardiendo Nube de almohada Y en tu mirada Los colores De las flores